¡Hey! Si eres nuevo en el mundo de SCP y no sabes de qué va esta fundación o qué son en sí los SCP, aquí arriba te dejaré un video que explica un poco acerca de este mundo. Pero por otra parte, si ya viste el video o ya sabes de qué va esta fundación, me ahorro el bla 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 y espero que disfrutes el video. El SCP-007 está localizado en una cavidad del abdomen del sujeto. Dicho sujeto es un hombre caucásico aparentemente de unos 25 años de edad aproximadamente, aunque el sujeto alega que 28 y 176 centímetros de altura, la cual concuerda con su peso. La mayor parte del abdomen del sujeto, músculos, piel y órganos, está ausente, aunque el sujeto no parece sufrir a pesar de esto. En lugar de carla normal, una esfera compuesta de tierra y agua está presente, a pesar de que no está en contacto con ninguna parte del cuerpo del sujeto. La esfera aparenta ser, en la mayoría de los aspectos, una réplica casi exacta de la Tierra, aproximadamente unos 60 centímetros de diámetro. Y aunque el alineamiento continental no concuerda con ninguno de la historia de nuestro planeta, la esfera tiene sus propios patrones climáticos y una insignificante fuerza de gravedad, además de organismos microscópicos que se parecen a los que habitan actualmente en nuestro planeta. Dos especies inteligentes han sido observadas, aunque el contacto con cualquiera de estas aún no ha sido realizado. Los niveles de tecnología de ambas especies deben ser revisados al menos una vez por semana, y a día de hoy se aproxima al nivel de la época del siglo XV en nuestro planeta. El sujeto no necesita consumir alimento ni agua, y aun cuando se le ha visto consumir alguno de estos, es un misterio que sucede con esas sustancias después de ser ingeridas. El sujeto es inteligente, ya que se ha calculado que posee un IQ de 128, es amable y considera que el planeta de su abdomen es una curiosidad menor acerca de su cuerpo. El sujeto parece no experimentar estrés a pesar de su situación, y cuando se le pregunta acerca del origen del planeta, el sujeto únicamente responde, un día me levanté y ahí estaba, no tengo idea de cómo terminó ahí. El sujeto también ha proporcionado un número de seguridad social y otro de su licencia de conducir, pidiendo que se revisaran los archivos conocidos, y cuando se revisaron dichos archivos, no se pudieron encontrar. Un doctor tiene una partida semanal de ajedrez, en el cual se evalúa la salud mental del sujeto. El doctor suele reportar que al sujeto no le agrada vivir en un ambiente restringido, y ha hecho intentos de escape o muestra signos de violencia o enfermedad mental, además de que ha pedido constantemente un ordenador con conexión a internet, a lo cual se recomienda que no se le proporcione, ya que puede poner en riesgo la seguridad. El SCP-007 debe permanecer en una sala sellada de 10 metros de lado. La sala debe estar amablada de manera cómoda para vivir, junto con los elementos solicitados por el sujeto, dado que los objetos solicitados por el mismo no representan un peligro en la seguridad. Al sujeto no se le permite abandonar la sala, y ha de ser detenido por la fuerza si es necesario.